Bienvenidos a la nave del misterio A ver, mi colega ya está allí Ey, qué tal amigos, pues ya estamos aquí Vamos a echar un cigarrito antes de entrar Y bueno, Jandro me estaba contando algo bastante interesante Que le había pasado una vez que vino Bueno, sí, como te comentaba De hecho fue la última vez que vine Que, bueno, también vine con otro canal Nos pusimos a investigar la zona Que vamos a investigar tú y yo hoy Y justo fue haciendo una prueba Desde la parte de arriba de las escaleras De una de las puertas Que, bueno, ya nos llamaba demasiado la atención A los dos el entrar Había algo que nos incitaba Había una carga ahí de algo O sea, no sabíamos explicar por qué Pero ya había algo que nos incitaba a entrar Bueno, cogimos los aparatos Que cada uno tenemos diferentes Y nos daban señales O sea, recibíamos Algunas respuestas Algunas raras Fue llegar al final de las escaleras En ese lado En el lado izquierdo Que fue por donde yo estaba bajando A mí mis aparatos se me apagaron De repente Al otro chico, no Pensamos que podría haber sido tema de pilas Claro, claro, claro A veces puede pasar Puede pasar Lo volví a encender Se volví a apagar Dos o tres veces que lo miré Se me apagó Decidimos volver arriba Y desde arriba Decidí hacer tres, cuatro fotos En dirección hacia abajo Sí, hacia donde estaba ahí Hacia donde estábamos Pues resulta que en una de ellas Ha sido la única vez Que he conseguido captar lo que es el rostro Y recuerdo que fue Sin cuencas Como si fuera el rostro de una anciana Vale, vale Y nosotros mirábamos Hacia abajo Y mirando hacia arriba La cara de ese rostro Es como si tuviera Cierto Tipo cráneo O sea A ver, no Cráneo Se veía el cráneo Los ojos sin ojos La cuenca vacía Pero me refiero No estaba totalmente Recto hacia nosotros La cara mirándonos Sino estaba algo Girada Un poco de perfil Ciertamente De perfil Exacto Hostia, hostia Hostia Y al menos Sé que es muy difícil de comprobar Porque también la foto la perdí Pero Yo como experiencia Ha sido el único sitio De todos a los que he podido ir Tanto solo O con alguien Que he podido captar Vale, vale Bueno, pues hemos vuelto A ver si vamos a tener suerte Y somos también capaces De captar algo Grabar algo Sí, a ver qué tal A ver qué sale Olé, olé Bueno, pues echamos un cigarrito Y nos vamos para adentro De noche mola más, eh Jamal, lo habéis elegido vosotros Que vinieramos a este lugar Pues mirad En 1938 Fueron los primeros entierros Porque creo que empezó a fabricarse Bueno, empezó a construirse mucho antes Evidentemente O sea, sé que amigos Ey Mira, ahí tenemos a Jandro ¿Qué pasa el manico? Ey, ey ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace? Venimos a ver si pillamos algunas voces ¿Voces? Voces Vamos a ver si pillamos algo Vamos Ya, vamos a ver si pillamos Hehey Hehey ¿Qué pasa con ella? No, no, no. 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 Cerca de los 200 años. Ya hemos llegado. Vale, esto es una catacumba. Vale. Mira que venimos por aquí. No, no, no. 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 No hay nada. Ni la vela ni la luz. Ya ves. No, no. No, no. 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 No, no, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Si, me ha parecido bien escucharlo No claro Al menos más fuerte que otras voces No sé ¿Hay alguien más aquí con nosotros? Dile ¿Cuál es tu nombre? ¿Pueden repetir tu nombre, por favor? ¿Molestamos a alguien estando aquí? Si molestamos, no es esa nuestra intención Por favor, decidnos claro si molestamos Ahora hablan entre ellos ¿Estamos con más de uno de vosotros aquí ahora mismo? ¿Y ese sí que está con la nada? ¿Alguno de vosotros necesita decir algún mensaje a alguien? ¿Qué? ¿Tienes algo por lo que te arrepientas? ¿Te has dicho perdón? ¿Te has dicho perdón? ¿Qué es lo que vas a utilizar? Ahora iremos diciendo. ¿Puedes utilizar esta maquinita para poder conectarte y comunicarte con nosotros de alguna manera? Pues ponemos... Esto es un detector de campos electromagnéticos y temperaturas. Es un tipo K2 de estos que me llaman. No, no es ningún... Un K2 es otro dispositivo pero que la función es la misma. Mira tú la variedad que hay y la distancia. O sea, con la distancia que hay que no tendría que afectarle... ¡Oh! Mirad, mirad... No tendría que afectarle la distancia ni el altavoz ni el PSV7 que es una radio al fin y al cabo... Y está haciendo que el sensor salte. Y que luego se activa, ¿eh? ¿Poco? Que el sensor este que he puesto mide campos electromagnéticos y temperatura. Vale. O sea, a medida que nota que tanto que la temperatura baje o suba o un campo eléctrico... Se... Va a pitar. Vale. ¿Sabes? Solo cuando detecte o campos electromagnéticos... O un cambio de temperatura. O un cambio de temperatura. O sea, con décimas. Vale, vale. ¿Sabes? Esto ya te lo va a detectar. Y te avisa pitando. Yo me noto una presión en el pecho. Ahora mismo. A lo mejor es ya paranoia mía pero me noto una presión un poco en el pecho. Si con esta distancia que hay aquí es que por el aparato o por los móviles... Ya te digo yo que no ha sido. No ha sido afectado ni por aparato ni móvil. Te llamas María. Te llamas María. ¿ associatedamiento? Te llamas me gu télé? Y ya que tengo mi móvil, mirad, ahora hay distancia, ¿eh? Sí, 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 uno con cuatro marca, uno con tres. 0,1, 0,2, 0,3, 0,1, me parezco a vender, 0,1, 0,1. Y para que veáis el cambio entre frecuencias de la radio, para que veáis que no puede ser una voz de la radio salida de una emisora. O sea, es que cambia. ¿Alguno de vosotros se quiere comunicar con nosotros? Podemos organizar alguna salida juntos si queréis. Y como veis, sigue quitando el sensor de campo de temperatura, 5,8, vaya pico. Sí que tiene buena gente que quieras que esté por aquí, obrocentes. Para que veáis que esta es la distancia que hay. ¿Veis? No se acerca, él tampoco. Bueno, hay una línea que no... Voy a pasar unas pruebas. Es que, ¿ves? ¿Ves los picos de diferentes que aquí hay? Hasta treinta y tantos que ha habido. Claro. Y en teoría, para que sea afectado, tiene que ser más cerca. Para que tenga que ver. A mí me lo mejor es que estoy desactivado. Sí, sí. Y la cámara empieza a hacer el auto este que se enfoca. ¿Podéis hacernos algún tipo de señal? Y luego todo esto es unido en casa, pues lo escucharemos mejor. Y si vosotros escucháis algo, pues por favor, dejadlo en los comentarios. Yo con tu cámara grabaría también la velocidad a la que cambia la radio del PSB 7 para que tus seguidores también lo vean y lo tengan en cuenta. La velocidad a la que cambia para que sepan que no puede ser una radio que esté funcionando la que saque la voz. Tiene una palabra. Bueno, y aparte estamos en las catacumbas. Aquí la radio no creo que llegue muy bien. Bueno, llevé para un momento porque quería mirar a ver qué tipo de cobertura tenía en el móvil y aquí estoy a cero de cobertura. O sea, sé que no llega nada de señal. O sea, sé que las voces que suenen por ahí, pues supongo que no debe ser ninguna emisora de radio porque aquí no hay señal. O sea, hay lo que decir. ¿Puedes decirnos tu nombre? ¿Puedes decirnos tu nombre? ¿Recuerdas la fecha en que falleciste? ¿Puedes decirnos tu nombre? ¿Puedes decirnos? ¿Puedes decirnos que hay un cubo o algo que se haya caído? ¿Te parece si vamos arriba a hacer de un lado unas pruebas? Sí, pues vamos para arriba. Vamos a cambiar de escena, ¿de acuerdo? Vamos a recoger un cubo. Vamos a escuchar como si se cayese un cubo. Vamos a salir a ver si había algún guardia o algo. Ilumina. Sí, sí, sí. Y yo de Liz me acercaba con el móvil un poco más al altavoz porque si no cuesta que coja, ¿eh? No. 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 ¡Suscríbete! 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 Espero que os haya gustado. Nosotros, ha sido una experiencia interesante, la verdad. Esto, tenemos que volver y darle más cañada a lo de la Spirit Box y también probar lo que dan las típicas psicofonías de toda la vida, de poner la grabadora y tal. Que tengo una grabadora de estas de cinta, de las cintas chiquititas, que me falla, no me va bien. Me molaría arreglarla porque a mí me molan los rollos clásicos. Sabes que te voy a decir ahí la cinta de cassette que le das ahí a grabar. Pues, Candro, tío, ha sido súper guay. Muchas gracias por traer tu equipo y espero que os haya gustado, ¿eh? Vamos a volver otros días y vamos a intentar... En más lugares y otros sitios. Claro. Y aquí habría de repetir. Lo que pasa es que hoy hemos venido con el tiempo un poco justo y ya te digo, dentro de diez, quince minutos, cierran aquí y no queríamos quedarnos toda la noche. Que no es por no quedarnos, que aquí se está a gusto. Es porque mañana hay que trabajar. Vamos a partir la puerta por eso. ¿Qué? Pues nada, chicos. Ya os paséis por su canal. Si queréis. Y seguís con el... Os te voy a decir que yo voy a hacer una parte. Y luego otra parte del vídeo estará en su canal. O sea que os animo a que os paséis. Os dejaré el enlace en el vídeo. Y pasáis y dejáis un comentario chulo, ¿de acuerdo? Pues nada. Luego nos vemos. Pues bueno amigos, ¿qué os ha parecido? Espero que os haya gustado así la pequeña aventurita exploración que hemos hecho. Ha sido un punto, encontré las catacumbas allí. Yo no me las esperaba. Mira que venía un par de veces aquí, pero nunca las había localizado. Y la verdad que es un sitio... Es que o las conoces o no las conoces, como normalmente los lugares abandonados. Y aparte que vengo de noche. Paso por ahí delante y no bajo. Porque es que era un agujero negro. Estuve yo en las escaleras que bajan para abajo y dije, vale. Pero porque me dicen que estaban ahí. Porque si no, no bajo. No bajo lo que lo son. Pues bueno. Espero que lo hayáis o sea un día. Y luego si vosotros sois capaces de distinguir alguna voz sobre la grabación que hemos hecho de la psicofonía. Si nosotros no hemos sido capaces de discutirlas, por favor dejadme en los comentarios, ¿de acuerdo? Y bueno, ojalá tú quieres mandar un saludo a la gente o algo. Gracias por ver el vídeo y no olvidéis apoyarle. Que el cabrón se lo ocurra. No, no, no. Y todo es por ellos, todo es por ellos. Y lo mismo os lo digo. Pasaros por su canal. Él se nos ha ido la luz. Pero nosotros siempre tenemos la luz de las velas. Aquí somos auténticos. Aquí de la vieja escuela.